Mientras los países miembros de la Unión Europea están dando un giro en sus políticas migratorias, la inmigración también encabeza la lista de la agenda del Consejo Europeo esta semana. En una carta a las capitales, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto acelerar las devoluciones de los solicitantes de asilo y abrir centros de detención en terceros países. La presidenta se alinea así con la petición de 15 Estados miembros de transferir a los solicitantes de asilo a terceros países seguros. En Francia, el nuevo ministro del Interior, que ha hecho de la inmigración su caballo de batalla, quiere regularizar a cuenta gotas a los inmigrantes indocumentados. Mientras tanto, el primer ministro polaco, Donald Tusk, está considerando suspender temporal y parcialmente el derecho de asilo para luchar contra la inmigración irregular. Se acusa a Rusia y Bielorrusia de orquestar la afluencia de migrantes para desestabilizar a la UE en la frontera polaca en un ataque híbrido. Sin embargo, según un experto en justicia, el derecho de asilo es uno de los derechos fundamentales que no se pueden suspender. Aunque Hungría e Italia han sido marginadas en el pasado por su política migratoria de mano dura, los Estados miembros parecen ahora estar moviéndose en la misma dirección.